Tal como lo dijimos ayer, continuamos con la inspección de los parques de la ciudad para verificar la falta de mantenimiento de la concesión de amoblamiento urbano. Hoy estamos en el parque de Pescaíto. Aquí voy a mostrarles la falta de mantenimiento total, deterioro, mal estado. Aquí debe ir una zona verde. Aquí hay un letrero que dice no pisar el jardín. Evidentemente no hay jardín y el letrero deben reemplazarlo. Estos tubos deben tener unas cuerdas para crear un cerramiento de las máquinas biosaludables. Aquí el piso de caucho también está en mal estado, totalmente deteriorado. En este parque infantil hace falta un juego infantil. Y como lo dije ayer, amoblamiento urbano se limita solamente a pintar los cerramientos. Este cerramiento ya está pintado de este lado y vemos allá un trabajador de amoblamiento pintando el otro lado. Solo se limitan a pintar los cerramientos de los parques. Cancha deteriorada. Esta silla también está deteriorada. Y en este sitio que hay un parque infantil, el piso de caucho tampoco está en buen estado. Aquí me encuentro con Norexi. Buenos días, Norexi. Buenos días, doctora. Norexi es una moradora del barrio Pescaíto. Aprovecho que me la encuentro aquí para preguntarle. ¿Hace cuánto está el parque deteriorado? ¿Hace cuánto ven ustedes que no se le hace mantenimiento, Norexi? Hace muchísimo tiempo y la verdad es que los niños no merecen estar, disfrutar de este parque en este estado. Pedimos a amoblamiento que por favor intervenga y haga lo debido con este parque que lo tienen abandonado. Le agradecemos a usted, doctora, por su preocupación, por su visita aquí a nuestro barrio y a mirar las necesidades y las falencias que tenemos con el parque. Gracias, Norexi. Precisamente porque estos parques fueron pensados, desarrollados, planificados y construidos para nuestros niños y niñas, para que tuvieran un lugar digno, un lugar con espacios, con la infraestructura pública que merece nuestra ciudadanía, es que estamos haciendo esta inspección para que amoblamiento urbano se apersone del mantenimiento que está obligado a hacer. Acá seguimos viendo los pisos de caucho sin ningún mantenimiento, ningún área verde está debidamente organizada o con el mantenimiento que se necesita. Y aquí, pues nuestros niños, los niños que vienen aquí al parque pescadito, pues no tienen columpios. No hay un columpio aquí para que ellos lo disfruten. Bien, vamos a continuar en el recorrido que estamos haciendo por los parques de la ciudad. En este momento me dirijo a mirar los parques en otros sectores para seguir evidenciando la falta de mantenimiento de amoblamiento urbano en los parques. Insisto, ni de colda ni amoblamiento urbano están cumpliendo con su labor y con su obligación. Nosotros vamos a exigirles que cumplan con las mismas. Muchas gracias. 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 Gracias.